Hace 50 años, el 29 de mayo de 1953, un serpa desconocido hasta entonces, Tenzin Norgay, y un neozelandés, Edmund Hillary, pisaban la cima del Everest. Aunque hoy sabemos que aquella ascensión de 1953 no fue alpinísticamente la más importante de aquellos años, por ejemplo, aquel mismo verano la de Germán Bull en solitario al Nanga Parva tuvo más mérito y al año siguiente la escalada del K2 sería muy superior. Sin embargo, el Everest, por ser la montaña más alta, llegó a representar la persecución de un ideal remoto e inalcanzable, y desde aquellas primeras expediciones de los años 20 se había mantenido una lucha heroica y dramática por su conquista. El Everest simbolizaba además los mejores valores del alpinismo, un mundo hostil y salvaje, aterrador y misterioso, intimidador y atrayente, la aventura perfecta. Por este motivo, desde Al filo de lo imposible, queremos ofrecerles una visión histórica de la aventura en la montaña más alta de la Tierra. Un tiempo que representa, como muy pocos, el tiempo de aventura, es decir, un tiempo de plenitud, el tiempo apasionado. ¡Suscríbete al canal! Estoy en condiciones de proclamar que esta montaña es más alta que ninguna de las que hasta ahora se han medido en la India. Y por tanto, es probablemente la montaña más alta del mundo. En 1865, el topógrafo general de la India, Andrew Bough, dio a conocer con estas palabras la existencia de la montaña más alta de la Tierra. El llamado Pico B, Pico 15, el Chomoluma, el Everest. Los hombres acababan de descubrir el techo de su planeta y los alpinistas un reto singular en el verdadero límite de la Tierra. En el Himalaya, la cordillera más poderosa de la Tierra, las montañas se elevan por encima de las nubes, desafiando la imaginación de los hombres, que primero las pobló de dioses y más tarde de sueños y retos. Muy pronto, los alpinistas descubrieron los peligros de intentar pisar el techo del planeta. Vientos feroces, paredes infranqueables, aludes gigantescos. Y sobre todo, los problemas derivados de la altitud, la principal de sus características. Porque el Everest está en el límite de la altitud tolerable por el hombre, en el límite de sus fuerzas. Mientras el Imperio Español declinaba en medio de una crisis institucional y social sin precedentes, el británico vivía momentos de gloria. Su influencia llegaba hasta remotos lugares de la Tierra, uniendo bajo la corona imperial las culturas y pueblos más diversos. Para extender su influencia en una zona de Asia estratégicamente clave, va a llevar a cabo una importante labor exploratoria de la mano de geógrafos, cartógrafos, militares, exploradores y alpinistas. Las expediciones de estos últimos propiciarían algunas de las más grandes aventuras de todos los tiempos. Hazañas que cambiarían la comprensión del mundo. Estos proyectos eran asumidos en la metrópoli como empresas nacionales donde estaba en juego el honor patrio. Por ello, el fracaso y la muerte del capitán Scott y sus cuatro compañeros en la Antártida en 1912, fue vivida en Gran Bretaña como una verdadera tragedia nacional. Aquellos británicos querían ser los primeros en izar su bandera en el polo surgeográfico, pero todo su esfuerzo resultaría inútil. Cinco semanas antes, utilizando perros en lugar de personas para arrastrar los trineos, se les había adelantado Roald Amundsen. La visión de la tienda de los noruegos en los 90 grados sur fue la última de las decepciones, adversidades y errores que abocaron a la expedición británica a la catástrofe. Nunca regresaron. La tragedia de Scott fue el preludio de la que asolaría Europa dos años después. La Primera Guerra Mundial supuso el más devastador enfrentamiento que había sufrido la humanidad hasta entonces. La exploración debió esperar. Si alguien me preguntara cuál es la utilidad de intentar escalar el pico más alto del mundo, debería decirles que ninguna. Simplemente la gratificación de un impulso, el deseo indómito de descubrir lo inexplorado que late en el corazón del hombre. Conquistados los dos polos, la poderosa cumbre del Everest permanece ante los ojos del explorador como la única gran conquista posible. Quien esto afirmaba era George Lake Mallory, verdadero motor de las tres expediciones británicas que en 1921, 1922 y 1924 acometieron por primera vez el reto de conquistar el Everest. El tercer polo, como lo bautizaron los propios británicos, fue elegido como el mejor desafío con el que desquitarse de sus fracasos en el polo sur. La creme de la creme de los alpinistas ingleses, teniendo en mano el permiso del Tibet conquistado con la expedición de Young Husband en 1904 y paso por paso, en grandes saltos, fueron en el pulso para la ciudad de la lluvia. Era un gran successo de la carrera, con las de enrique, con las de un puente pesante con las de un puente, con las de un puente, con una mía casi, con las de un puente. Estos dos eran muy seguros porque los pasos eran tan grandes que se podía andar en la cima. Pero no habían entendido que, en los 8000 metros, el hombre no respondía bien. Ellos usaban el oxígeno y lo tenían. Y Mallory era el motor de esta expedición, el motor mental. Y la última vez, quizás, era el mismo que iba a ir por el límite. En 1924, los británicos pusieron en marcha su tercera expedición al Everest. En el ánimo de todos, pesaba la convicción de que era la definitiva. Desde el collado de Panglá, a 5200 metros de altitud, pudieron por fin tener una espectacular panorámica de la vertiente norte del Himalaya, con el Everest en el centro. Vimos la gran montaña hirguiéndose desde su base, una imagen más gloriosa de lo que soy capaz de describir. Basta decir que tiene las aristas más escarpadas y los precipicios más espantosos que yo haya visto en toda mi vida. Querida, todo este asunto es realmente emocionante. No puedo decirte cómo se apodera de mí, ni explicarte la belleza de todo esto. Así trataba de explicar Mallory a su esposa Ruth, en una carta, la emoción que sintió cuando pudo por fin contemplar el Everest. La suerte estaba echada. En 1924 se respiraba el aroma de lo definitivo, pues aunque el grupo no era más numeroso que los anteriores, sí era más fuerte. Aquellos alpinistas, además de escalar, eran el prototipo de aventureros completos. Entre ellos había escritores, pintores, médicos, militares, geólogos, profesores o músicos. El geólogo Noel Odell era una de las nuevas incorporaciones. Ya había sido invitado para participar en la expedición de 1921, pero no pudo acudir por tener comprometido un viaje científico a las islas Spitzbergen. Odell se convertiría en un testigo clave de una historia cuyo misterio ha llegado intacto a nuestros días. La misión encomendada a Odell fue la de hacerse cargo de los equipos de oxígeno, algo que no le hacía muy feliz, pues no era partidario de su uso. La utilización de botellas de oxígeno para la escalada fue ya entonces una cuestión muy controvertida en estas expediciones. Para algunos, su uso significaba una traición al juego limpio tan querido por los británicos, de la misma forma que Amundsen había sido criticado por sacrificar perros para alcanzar el Polo Sur. Muchos otros consideraban que devaluaba el desafío, porque convertía al Everest en una montaña mucho menos alta. La poca inclinación de Odell hacia los equipos de oxígeno iba a dar protagonismo a otro miembro de la expedición, Andrew Irving. Odell era precisamente quien le había recomendado. Con 24 años, Irving era un novato absoluto en la montaña que compensaba su falta de experiencia, con unas ilimitadas ganas de trabajar y una enorme fortaleza física. Odell, Irving y Mallory serían los protagonistas del último acto del drama que se representaría en el Everest. Por tercera vez, Mallory se encontraba a los pies del Everest. Tenía 37 años y la convicción de que estaba ante la última oportunidad de lograr su sueño. Hasta el último momento, no había decidido incorporarse al tercer y definitivo intento. Ambos hemos pensado que resultaría penoso ver a otros sin mí, dedicados a conquistar la cima. Y ahora que el proyecto resurge, quiero formar parte del final. Ruth está de acuerdo, naturalmente. Ruth y George no volverían a verse. En la ya famosa foto de grupo que se hicieron en el campo base, quedó inmortalizada una de las expediciones más célebres de todos los tiempos. El grupo de 1924 simboliza fielmente a los últimos aventureros románticos. Representan el espíritu que anima a algunas personas a acometer empresas en apariencia imposibles, que no tienen otra recompensa excepto ellas mismas. Hay algo en su talante que ha traspasado el tiempo, pues simboliza el ideal perseguido, la lucha tenaz, el juego limpio. Frente a las miradas soñadoras, o irónicas, o alegres, de sus compañeros, lo que se adivina en los ojos de Mallory es ansiedad por comenzar la escalada. A su lado se encuentra Andrew Irving. Ambos serían los protagonistas del misterio mejor guardado por el Chomolumba, la diosa madre del mundo. ¿Qué altitud alcanzaron en el Everest antes de iniciar el descenso? ¿Por qué volver al Everest? Dos intentos previos agotadores y frustrantes. Una vida familiar y profesional dichosas, abandonadas por una quimera. Y sin embargo, George Mallory volvió al Everest por tercera vez en 1924. ¿Por qué? Porque está ahí. Esta breve respuesta de Mallory, impropia de su mente analítica y creativa, según sus amigos, se convirtió en la perfecta síntesis de la grandeza del alpinismo, de la lucha del ser humano por conquistar las cimas más altas de la Tierra. A primeros de junio, un audaz intento del coronel Norton y el doctor Somerville les llevaría hasta los 8.570 metros. Aquellos dos hombres lograron alcanzar esa increíble altitud sin usar oxígeno, con botas de clavos, abrigados con chaquetas de franela y bufandas. La cumbre estaba tentadoramente cerca, pero desistieron. Vivieron un descenso terrible, llegando hasta el collado norte en condiciones lamentables. Somerville sufrió un serio ataque de tos y Norton padeció ceguera de las nieves durante dos días. Solo gracias a la ayuda de sus compañeros, consiguieron alcanzar la seguridad de las tiendas. En ese campamento ya estaban Odell, Mallory e Irving dispuestos a tomar el relevo. Pronto se decidirá el tema. Hemos hecho el recuento de los heridos y nos hemos dado cuenta duramente de cuánto ha disminuido la fuerza de nuestro pequeño ejército. Las posibilidades están 50 a 1 en contra, pero lo probaremos aunque sea por orgullo. A pesar de las dudas, Mallory sabía que se encontraba ante su última oportunidad. Como afirmara su amigo Norton, jefe de la expedición y protagonista del anterior intento, Mallory estaba decidido a no aceptar la derrota mientras existiese alguna probabilidad de vencer. Y esa última oportunidad estaba precisamente en sus manos y en las de quien había elegido para acompañarle. Andrew Irving. Algunos se sorprendieron de que prefiriese al inexperto Irving en vez de a un excedente alpinista como era Odell. Pero era una decisión bien meditada y tomada mucho tiempo antes, desde que se convenció de que las botellas de oxígeno jugarían un papel clave en la conquista del Everest. Era evidente que o bien Irving o bien Odell debían acompañarme. Odell es el encargado del oxígeno, pero Irving ha trabajado en la ingeniería del aparato. Así que Irving vendrá conmigo. Será un compañero extraordinariamente vigoroso, muy capaz con las botellas y con el aparato de cocina. La única duda es hasta qué punto su falta de experiencia en la montaña será un impedimento. Espero que el terreno sea lo bastante fácil. Posiblemente también influyese en su decisión que la diferencia de edad y de experiencia alpina evitarían cualquier fricción por el mando o las decisiones a tomar allá arriba. Además, la poca habilidad de Mallory con el equipo de oxígeno hacían de Irving el compañero ideal. El 6 de junio de 1924, lucía una mañana espléndida en el Collado Norte. Allí, a 7.010 metros, estaba el campamento 4 de los británicos. Después de desayunar unas sardinas preparadas por Odell, que le seguiría en labores de apoyo un día más tarde, salieron de las tiendas. Estaban decididos a ir a por todas en lo que ellos mismos llamaban el reto final. Se enfrentaban a un desafío del que no esperaban con pasión, como dejó escrito Irving en su diario. Eran las 8.40 de la mañana cuando Mallory e Irving se colocaban los equipos de oxígeno. Su compañero Odell les hizo esta foto. Él no podía saberlo, pero recogía el último testimonio gráfico de los dos alpinistas. Tampoco podía imaginar que dos días más tarde se convertiría en testigo excepcional del momento clave de la tragedia que se desarrollaría en el Everest. Aquella mañana, el tiempo estaba claro y casi ideal para escalar el Everest. Aunque al comienzo de la temporada las tormentas habían sido continuas y en poco tiempo se esperaba el monzón, aquellos días eran poco fríos, la nieve estaba en buenas condiciones y el viento era moderado. Por ello, los dos escaladores progresaron sin problemas y alcanzaron sin mayores contratiempos el Campamento 5, que habían situado a 7.710 metros de altitud. Quizás esa tarde hablasen de la oportunidad que estaban acariciando, inquietos ante los peligros que a buen seguro les esperaban. Por delante, aún les quedaban dos días de incertidumbre y más de 1.700 metros de un territorio desconocido y peligroso. Mientras los dos alpinistas se quedaban en la tienda para pasar la noche, un grupo de cuatro serpas regresó al Collado Norte. Al día siguiente, los dos alpinistas, apoyados por otros cuatro porteadores, alcanzarían el último campamento. Allí, se quedaron definitivamente solos. Con los últimos serpas, enviaron una nota a John Noel, el encargado de la filmación, en la que se traslucía el optimismo que sentían. Querido Noel, probablemente saldremos mañana a primera hora con el fin de disfrutar del tiempo claro. Puedes empezar a buscarnos cruzando la banda de roca bajo la pirámide o subiendo la línea de la arista sobre las 8. con los dos alpinistas, con los dos alpinistas, con los dos alpinistas. ¡Vamos! El 8 de junio, Irving y Mallory debieron salir desde su último campo el campamento 6, situado a 8.168 metros al comienzo de un día perfecto para escalar Era el día que Mallory llevaba deseando tantos años el día en el que esperaba alcanzar la cima del Everest En lugar de seguir la ruta de sus anteriores compañeros se dirigieron hacia la esbelta arista que Mallory había juzgado como más conveniente Cumpliendo la tarea asignada, Odell, sin oxígeno se puso en marcha hacia el último campamento Había tardado más que los otros en aclimatarse pero una vez que lo logró, parecía el más en forma de todos Confiaba en el avance de sus camaradas a pesar de que las nubes comenzaban a cubrir la montaña Leal y colaborador hasta el final en ese momento solo pensaba en ayudar a sus compañeros La última nota de Mallory a Odell seguía trasluciendo su optimismo Querido Odell, lamentamos mucho haber dejado las cosas en ese desorden Asegúrate de volver al campamento cuarto antes de que se haga de noche Al igual que yo espero hacer Hasta el momento, 90 atmósferas en los dos días Así que probablemente llevaremos dos botellas pero suponen una maldita carga a la hora de escalar El tiempo sigue siendo perfecto A las 12.50 de la mañana cuando se encontraba cerca de los 8.000 metros Odell había vislumbrado a sus compañeros Mis ojos permanecieron fijos en una pequeña mancha negra sobre una arista nevada Otra mancha se hizo visible y subió por la nieve hasta reunirse con la anterior Entonces, la primera se acercó al gran escalón rocoso y en poco tiempo surgió en la parte superior de éste Lo mismo hizo la segunda Luego, toda la fascinante imagen se desvaneció oculta de nuevo por las nubes Aquella fue la última vez que se les vio con vida Mallory e Irving jamás regresaron del Everest Sobre ellos germinó el más grande misterio de la historia del alpinismo ¿Habían alcanzado la cumbre? Odell siempre creyó que sí Winthrop Young, amigo y mentor de Mallory Afirmó que la montaña había sido coronada Sencillamente, porque Mallory era Mallory Sobre ellos se va a ir al centro de Everest Adelante, al centro de Everest Pero el misterio se va a ir al centro de Everest Pero el misterio se va a ir Si no lo hará prouvé Y así no lo hará prouvé Y así no lo hará, No lo hará ver si Mallory se va a ir al centro de Everest ¿Quién puede decir? Es bueno pensarlo En 1999 fue encontrado el cadáver de Mallory a unos 8.200 metros de altitud Este hallazgo despejó algunas dudas pero mantuvo intactas otras El cadáver no llevaba el equipo de oxígeno ni la cámara de fotos Entre sus pertenencias tampoco se encontró una foto de Ruth que siempre llevaba consigo ¿La dejó quizás en la cima por la que tanto había luchado? Sus compañeros les erigieron un túmulo funerario y Somerville escribió en su diario La pérdida de estos hombres excelentes forma parte del precio que se cobra el espíritu aventurero Sin él, la vida sería algo pobre y el progreso imposible Tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial se retomó la conquista de las cimas más altas de la Tierra Para entonces, era evidente que la cumbre del Everest se había convertido en mucho más que un problema alpinístico Era una cuestión nacional de enorme repercusión En una polémica decisión Eric Shipton, un prestigioso alpinista que ya había participado en expediciones anteriores fue sustituido como jefe de expedición por John Hunt un militar con menos experiencia montañera pero con gran capacidad organizativa en el Instituto de la Segunda Guerra Mundial de los Bajos que se presentaron en la primera honte con un autor de la которого ese es un bloqueo en el centro de la rentabilidad en 1953. Él ha convertido un buen amigo de mí y también ha sido un modelo de papel para mí en cómo manejar una expedición. Hunt ensamblaría un potente equipo de 12 montañeros y 36 serpas de altura. De entre todos ellos, quien mejor conocía el Everest era Tensing Norgay. I had three ideas in mind. I wanted to choose... Obviously, I wanted to choose able mountaineers with at least good European alpine experience. I wanted each member of the party to be extremely keen, enthusiastic, determined to reach the summit. A personal ambition. But I also, and this is the most important point, I selected people who were perfectly willing to regard this as a team and not an individual achievement. They must work together and at that time, we agreed it didn't matter who reached the top. Desde las últimas expediciones británicas, la situación política había cambiado radicalmente. Todos los intentos al Everest deberían efectuarse por la vertiente sur, ya que la zona norte de los Himalayas había sido cerrada por los chinos. A cambio, el exótico reino de Nepal abría sus puertas mostrando a los exploradores un nuevo territorio listo para ser descubierto. Con los antecedentes de los años 20, se entiende el enorme interés de los británicos por querer ser los primeros en alcanzar la cima. La presión era superior, pues el año anterior, un grupo suizo se había quedado muy cerca de la cumbre y al año siguiente lo intentarían los franceses. Pero al llegar al campo base, la visión de la impresionante y peligrosa cascada de hielo del Kumbu debió ser como un jarro de agua fría para sus aspiraciones. Si tenían algunas dudas del formidable reto al que tendrían que hacer frente, muy pronto se disiparon. muy pequeños de ellos, tres o cuatro secciones. Entonces, se tenía que sentarse para un árbol de árboles que se cortaban de árboles y que se cortaban para que podían las árboles de árboles sobre las crevasas. Y es muy difícil de cruzar estos árboles con los crampones de las árboles. Algunos fallan en la crevasse y se han quedado en la crevasse. Así que fue un obstáculo muy difícil. Bajo la eficaz dirección del coronel Hunt, la expedición trazó una nueva ruta a través de la siempre cambiante y peligrosa cascada de hielo. Luego, el equipo remontó el Valle del Silencio dirigiéndose al pie de la pared sur de Everest para instalar su campamento 4 a 6.500 metros. Desde aquí, comenzarían los ataques a la cumbre. Sobre un perfecto trabajo, planificado como un asedio. Unas vestimentas muy superiores a las de antes de la guerra y unos equipos de oxígeno más ligeros y eficaces, se cimentó el camino de los británicos hacia el techo del mundo. Una de las principales razones para tener dos intentos, lo llamamos el primer y el segundo asalto. El primer asalto fue realmente intentado, y yo tomé parte en eso, para mirar a ese último ruta de ruta de un sumite minero, que llamamos el sumite del sur, y ver cómo se veía. El 26 de mayo, todo estaba listo para el primer ataque a la cumbre. Partiendo del collado sur, a 8.000 metros, Charles Evans y Tom Burdillon conseguirían llegar hasta la cima sur. A menos de 90 metros por encima de ellos, la cumbre parecía tentadoramente próxima. Pero desgraciadamente, estaban demasiado cansados para continuar. Contra todo pronóstico, serían dos alpinistas no ingleses los que tendrían la siguiente oportunidad. Dos días más tarde, el neozelandés Edmund Hillary y el ser Patensin Norgay tomaban el relevo. Era una cordada que aunaba fuerza y experiencia. Instalarían un nuevo campamento a 8.500 metros, y al día siguiente, se lanzarían a por la cima. Llegaron al punto máximo alcanzado por sus anteriores compañeros, y se enfrentaron al último obstáculo. Un escalón vertical de roca y nieve, que Hillary acometió con decisión. Solo quedaban los últimos metros que representaban la auténtica terra incógnita. Un territorio desconocido, que simbolizaba todas las barreras físicas y mentales que el hombre ansiaba derribar. A las once y media de la mañana del 29 de mayo de 1953, Tenzing y Hillary alcanzaban la cumbre del Everest. Después de medio siglo de luchas y sacrificios, el ser humano había alcanzado el límite de la Tierra. Con ellos, llegaban todos los que les habían precedido. Como recordaría John Hunt, a ellos se les debía también la mitad de la gloria. Estar por encima de 8.500 metros de altitud, estar a 8.800, es estar casi fuera del planeta. Es haberse ido de este planeta. Es un sueño. Subir al Everest tiene que ser un sueño. Yo conozco a algunas personas que han subido al Everest y he oído la voz de algún alpinista desde la cumbre del Everest y creía que estaba soñando. Es cumplir el gran, no sé cómo decirlo, el gran mito del alpinismo. Aún después del triunfo de Hillary y Tenzing, el Everest no perdió su atractivo para los alpinistas. Como había pronosticado Eric Shipton, después de concluida la carrera por su conquista, en el Everest ya puede empezar el alpinismo. Y en efecto, desde entonces, las expediciones se sucederían abriendo nuevas y difíciles rutas por todas sus vertientes. Pero nadie cuestionaría la ayuda de las botellas. Hasta que en 1978, Reinhold Messner y su compañero Peter Haveler conseguirían subir por primera vez a la cima del Everest sin hacer uso de botellas de oxígeno. Para mí Messner es un hombre que ha hecho proezas que no correspondían a su época. Es decir, es un hombre que abrió una nueva etapa. E incluso hasta en la percepción de lo que es la montaña, es un hombre muy pensador, muy obsesivo incluso en sus pensamientos. Y me parece un genio, en el sentido de que creó donde no había. Es decir, que más que culminar una etapa de montañismo que había ido encrescendo, y llegó a su proeza de subir solo y subir sin oxígeno, abrió una etapa nueva. El 20 de agosto de 1980, en medio de una tormenta monzónica, el revolucionario alpinista italiano aumentó su exigencia ética al alcanzar nuevamente la cumbre del Everest. Pero esta vez, solo y sin oxígeno. La solitaria del Everest es el cúlmine del mío alpinismo. Para un alpinista como yo, que miraba hacia las vías difíciles, alta cuota, máxima exposición, con el mínimo de tecnología, era el punto de la I. Es muy interesante que saliendo a las cimeras más altas del mundo, el horizonte es muy lejos y ves un mundo muy grande. No basta l'occhio humano para capirlo, porque no es hecho por una distancia tan grande. Y el nuestro cerebro, sin oxígeno, no tiene la capacidad de aprender todo. Dico perfino que en las cimeras más altas del mundo, estamos en las cimeras sin vista. Verso fuera y dentro. La ascensión de Messner tuvo la virtud de señalar un nuevo camino. De descubrir una montaña nueva cuya escalada exigía llevar los límites de la resistencia humana aún más lejos. Aquel alpinismo entroncaba con aquellos pioneros británicos que inventaron el Everest como problema alpinístico. Suponía cerrar un ciclo en el que se volvía a los orígenes. Es una montaña, no la más alta, sino demasiado alta. Es una montaña que casi tiene 9.000 metros. Es decir, que destaca por encima de los 8.000 salvolcados, de una manera muy notable, respecto al Chooyu, que está muy cerca, le destaca casi en 1.000 metros, por encima. Puede perfectamente existir un día magnífico en la cumbre del Chooyu y hacer un viento endiablado terrible a esa cota en la montaña, en la cumbre del Everest. El Everest es una montaña, además, desnuda. Es una montaña barriga por los vientos y está la roca negra mostrando su estratigrafía de un viejo mar, de un océano, del silúrico, del primario, por lo menos, en unas cotas verdaderamente notables. Tiene, además, detrás de esa configuración desnuda, un aspecto piramidal. Es una pirámide perfecta, que siempre esa figura geométrica tiene también un extraño atractivo para todos nosotros, por la perfección, digamos, de la forma. Por lo tanto, es la cumbre de las cumbres. No es extraño, pues, que para muchos montañeros, esta montaña haya sido el sueño perseguido durante muchos años. Como Chris Bonnington, uno de los más importantes alpinistas británicos de todos los tiempos y jefe de algunas de las expediciones más trascendentales en la historia del Everest. Entre otras, la que forzó la ruta de la cara a sudoeste, considerada una de las más difíciles. Bonnington pudo por fin alcanzar la cima por la ruta normal con 51 años. Fue un momento muy especial. As a historic achievement, it was completely meaningless. But as a personal experience, it was very, very important to me. And I think that moment, yes, of actually finishing up the mountain, I was desperately tired. And the last few feet, yeah, I couldn't help thinking of all those very close friends who died either on expeditions that I'd led to Mount Everest, for which I felt a responsibility inevitably, or had died on other mountains. And one of the problems, I think, of being a kind of lifetime extreme climber is the number of friends you lose in the course of that career. And it never gets easier. I don't get hardened to it. And I think one of the greatest dreads that I have is losing someone else. And it's a very strong feeling. 77 años más tarde, seguimos los pasos de aquellos pioneros que a principios del siglo XX se atrevieron a ascender por este mismo lugar. Ellos representan ese espíritu de aventura que aún hoy sigue siendo un ejemplo para muchos. Después de cuatro expediciones al Everest, estamos convencidos de que vale tanto la cumbre como la forma que se emplea para ganarla. Esa es la razón por la que hemos decidido no emplear botellas de oxígeno. A casi 8.000 metros, en lo que ha sido llamada zona de la muerte, es cuando se siente la diferencia de utilizar o no botellas. Desde los años 20, la cuestión del oxígeno levantó un vivo debate entre los partidarios de su uso y los que lo cuestionaban por razones éticas. En las primeras expediciones de los años 20, los británicos llegaron a la conclusión de que sólo utilizando estos sistemas pesados y deficientes se lograría alcanzar la cima. Los serpas, entre escépticos e irónicos, lo bautizaron como el aire inglés. Tras la Segunda Guerra Mundial, las expediciones se aprovecharon de las mejoras tecnológicas derivadas de la contienda. Esa ayuda se revelaría decisiva, pues en 14 años se escalarían las 14 montañas de más de 8.000 metros. Los equipos de oxígeno, más ligeros y eficaces, ayudarían decisivamente a hacer frente a los problemas de la altitud extrema. Sin embargo, muchos años antes, Mallory ya había afirmado. Cuando pienso en el alpinismo con cuatro cilindros a la espalda y una máscara sobre la cara, la verdad es que pierde todo su encanto. Además, ahora los montañeros saben que hasta el punto más alto de la tierra está a su alcance sin necesidad de ayudas artificiales, sin rebajar la altura de la montaña. Esas son las nuevas reglas del juego. Y hoy estoy seguro, seguro que la mejor aventura que podemos vivir es la exposición. No la posibilidad de caer, no el freddo, no el superamiento de la dificultad. La exposición es la más importante y la más importante como base para capirnos, para saber quién somos. Porque en realidad nos hemos perdido en esta tierra, nos hemos perdido en el cosmos, en el infinito. La muerte no significa ni nada que la solitud perfecta, la infinidad perfecta. El siglo XXI nos ha traído no sólo mayor compromiso. Gracias a la tecnología, podemos compartir con muchos otros, en directo, una mirada singular sobre nuestro planeta desde el Everest. Los ojos de muchas personas, a miles de kilómetros de distancia de aquí, pueden contemplar este universo de cumbres perladas de nubes, sobre el que reina en majestad la montaña más alta de la tierra. Compartimos en el mismo instante en el que se produce el sentimiento de la montaña. Un sentimiento y una belleza capaz de justificar por sí solos todos los esfuerzos. Unas imágenes extraordinarias. Extraordinarias. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien a todos. Venga, a todos. Todo está preparado para atacar la cumbre. Algunos compañeros, como Juan Vallejo y Juanito Yarzabal, van a tratar de quitarse la espina del año anterior, cuando tuvieron que retirarse por el mal tiempo a muy pocos metros de la cima. Así que ni siquiera necesitan mirar la arista que les separa de la cumbre, pues pueden imaginarla. Tendrán que caminar por una delgada línea que divide dos vacíos asombrosos, la cara norte y la cara este del Everest. La arista que inventó el talento y la imaginación de George Mallory. Desde el segundo escalón, donde se quedaron el año pasado y la última dificultad técnica de la ruta, solo faltarán 200 metros de desnivel hasta la cima. Pero son los claves. Son los 200 metros que sobresale la cabeza del Everest por encima del resto del mundo. Esta misma panorámica de cumbres y nubes hasta el horizonte, debieron encontrarse Irving Mallory cuando alcanzaron la cresta nordeste. Después de tantos días de ascensión, constreñidos por la pared que escalaban, pudieron por fin divisar un horizonte casi infinito. Al final de la arista, les esperaba el premio tantas veces deseado, la cima de la diosa madre del mundo. Como a ellos, esta visión nos conmueve y nos aterra. Algunos compañeros se retiran, pero a pesar de todo, Juan Vallejo y Juanito Ollarzabal continúan hacia la cumbre. En tan solo nueve horas de ascensión, Vallejo alcanza la cima del Everest a las 11 de la mañana. Luego, en una bajada meteórica, logrará descender en el mismo día al campo base avanzado. Probablemente, sea la escalada más rápida sin utilizar bombonas. Una hora más tarde, logra alcanzar la cima a su amigo. ¿Qué hay en la atapa de ese cambio? Sí, Juanito, escuchamos. Vamos a ver, ¿tienes tu... ¿puedes trabajar con la otra frecuencia? No puedo trabajar con nada, hace mucho frío. Aquí arriba. Juanito, Juanito, cuéntanos que estás en cumbre, cuéntanos que estás en cumbre. Enhorabuena, enhorabuena campeón. Habla, Juanito, habla. Me vuelvo a partir pronto. Las condiciones no son muy buenas. Estoy muy contento. Las primeras palabras quiero dedicarle a mi hijo. Juanito, ¿cómo se siente después de haber subido todas las cumbres de más de 8.000 metros en el mundo sin oxígeno? ¡Cambio! Juanito, Juanito, ¿me recibes? Cambio. Bueno, amigo, quiero estar contigo ahí. No quiero que pases mucho tiempo en la cumbre. Quiero que bajes. Quiero que hoy estemos todos a salvo y estemos todos bien para disfrutar de la cumbre que hemos ganado. Voy a bajar ahora con Nima. Voy a ver si puedo filmar un poquito con la cámara. Cambio. Lo peor de un ascenso sin botellas es el descenso. Por eso, conforme pasan los minutos sin noticias de Juanito, la angustia comienza a adueñarse del campamento base. El incomprensible hecho de que Juanito no utilice la radio no hace más que empeorar los presentimientos. Las comunicaciones fragmentarias y erróneas de algunos alpinistas no hacen sino aumentar nuestra preocupación. No podemos imaginar que lo que en realidad ocurre es que todo ese tiempo lo pasa adormecido esperando en lo alto del segundo escalón. Aquí un grupo de alpinistas y expertos consiga descenderlo. Con una expedición que ha estado en contacto con Juanito y nos ha descrito que la situación es límite y que Juanito necesita ayuda urgente. Yo estoy intentando comunicar con Juanito pero en este momento no me responde. No sé si te está bajando el segundo escalón. Cambio. Bueno, ¿pero ese serpa va a permanecer ahora sin tu lado o Juanito? Cambio. Sí, sí, afirmativo. Lo ha confirmado Juanito que el serpa estaba con el cambio. Bueno, a ver, este serpa de aquí abajo se sube con tres sacos y un termo de agua presente. Gracias a la inestimable ayuda de unos montañeros de una expedición valenciana se puede coordinar la posible ayuda de los serpas que aguardan en el campamento tres a ocho mil trescientos metros. Mientras tanto, desde el campo base se rastrea sin descanso la pared buscando alguna señal de Juanito. Después de más de quince horas de esfuerzo ininterrumpido desde que comenzó la ascensión todos son conscientes de que debe bajar al límite de su resistencia. que no veo. Que no veo. Jorge, Jorge, repíteme esa información. dices que tienes contacto visual con Juanito que está a poco más de diez metros de las tiendas del campo tres. Sí anda. Pero creo que sí, vamos. Sí anda, sí anda. Anda por su propio pie. Anda por su propio pie. Sí, sí. Estupendo, estupendo. Es una noticia buenísima. Pero mover las manos que se le digan. Lo más importante es eso. Lo más importante es saber si coordina. Entonces nos se llama. Si está capaz de mover los ojos, seguir un dedo para saber si tiene un enemas. Jorge, estupendo. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Me dicen desde Zaragoza, el médico de al filo, que lo más importante es comprobar que coordina, que coordina para descartar un posible edema cerebral. Yo sé que yo hablando con Juanito me hago una idea de cómo está. A ver, campo va, señorís. Mira, aquí está entrando está entrando el valenciano. Confírmame, confírmame que Juanito está llegando al campo 3 y que ya respira oxígeno. Tengo dos noticias. Una que ya está aquí, la otra que no ha sido oxígeno, el cabrón. ¿Por qué? Porque es un tío muy fuerte. A los serpas que han subido para llevar oxígeno compran calzate por nuestra parte y nos ha mandado a la mierda. Este es Juanito, entonces. Ese sí que es Juanito. Espera un momentito. Intentamos hacer lo imposible con este hombre. ¿Te ves vasco? ¿Sabes lo que os quiero decir, no? Ha dicho que no quería una marca de oxígeno y no se ha puesto una marca de oxígeno. Y si a él me dice que no quiero beber caliente, yo lo voy a intentar. Eso sí. Y le vamos a dar sopitas con ondas. Eso sí. ¿Vale? Procurar que te tome algo caliente y que beba algo caliente. Cambio. Nada, tranquilos que estamos aquí con él para eso. No os preocupéis. Cambio. Y corto. ¿Cómo te encuentras, Juanito? Cambio. Me están cuidando, me están hidratando. Sobre todo, estoy preocupado con lo de la vista, que he bajado un nublado. He bajado muy mal, muy mal. Y ahora mismo muy contento y bueno, para saber qué es lo que queda. Llegar a la seguridad del campo base avanzado supone que se ha terminado de sufrir. La certeza de que hemos recuperado la vida. estamos agotados, pero satisfechos. La apuesta ha valido la pena en todo momento. Hemos compartido imágenes y sensaciones. recordaremos para siempre el privilegio de haber saboreado el aire enrarecido en el punto de la tierra más cercano al cielo. A partir de ahora, el rumor de un bosque de robles nos sabrá mejor que nunca. Y un atardecer frente al Mediterráneo tendrá colores que jamás habíamos visto antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!